Música Miles de segovianos, entre 6 y 7 mil según la policía, unos 10 mil según los convocantes, se manifestaron en la tarde del 14 de noviembre, en una jornada de huelga general en la que estaban llamados a parar varios países europeos, especialmente los que más están sufriendo las políticas de austeridad. Bajo el lema, nos dejan sin futuro, hay culpables, hay soluciones, la manifestación partió de Fernández Ladreda pasada en las 7 y media de la tarde. Poco antes de comenzar, los convocantes, la Plataforma Unitaria contra la Crisis Cumbre Social de Segovia, que integra a sindicatos, partidos y movimientos sociales, hicieron unas declaraciones a los medios en las que valoraron el desarrollo de la jornada de huelga. Ha habido una excelente respuesta del conjunto de la sociedad segoviana a los objetivos que tenía esta convocatoria y esta movilización, que no son otros que cambiar el rumbo, que en lo político, en lo social y en lo económico, pues está imponiendo la Unión Europea y está gestionándose también por el Partido Popular y también en su momento, anteriormente, por el Partido Socialista. Estamos todos en la lucha para combatir las injusticias tan graves que está cometiendo este gobierno contra la ciudadanía, pero contra todo el mundo. La marcha transcurrió en un ambiente festivo y sin incidentes. Pasó por el Azoguejo y la Calle Real y finalizó en una Plaza Mayor abarrotada. El encargado de leer el manifiesto en el kiosco de la Plaza Mayor fue Héctor Monterrubio, de ECUO. Cerró el acto el canto de libertad de la bordeta. Es un éxito porque la ciudadanía y los trabajadores europeos estamos iniciando un camino de respuesta común que crecerá en el futuro frente a unas políticas que solo siembran sufrimiento a la inmensa mayoría de la población. Primero el gobierno del PSOE y ahora el del PP se han plegado servilmente a los intereses de las élites económico-financieras españolas y europeas. La huelga de hoy debe ser la base para seguir avanzando en las luchas. Compañeros y compañeras, ¡adelante! ¡Juntos podemos! ¡Gracias!